¿Qué es la Secretaría General de la Salud? Estamos aquí en la legislatura, los representantes de AMPROS, la Asociación de Mendocina de Profesionales de la Salud, yo soy la Secretaría General, Claudia Iturbe, y venimos a decirle al Gobernador que tiene que reconocer realmente lo importante, y lo importante somos los esenciales, los que estamos frente a la trinchera, los que vamos con los más necesitados, los que atendemos a los más necesitados. Y queremos decirle que con este salario los profesionales están yendo y la salud está quedando desprotegida. Así que exigimos que este Gobernador nos dé la inflación mes a mes, la desguste por inflación que tanto venimos pidiendo durante tanto tiempo. Hola, soy Yanina del EMT, el Movimiento Trabajadores Rurales, representando a Tucumgato, y bueno, están todos nuestros compañeros de las otras zonas para luchar por techa, tierra y trabajo, que es lo que necesita el pueblo, para que vea el gobierno que cada uno necesita su casa y su zona. Así que apoyando en esta movilización en la Plaza Independencia para llegar a un fin de que se entreguen más casas y más viviendas para las personas. Buenos días, mi nombre es Reinaldo Panela, soy el Secretario General de SUTE del Departamento de Rivadavia. Estamos iniciando nuestra campaña por la gran problemática que están sufriendo todos los trabajadores estatales con respecto a nuestra obra social, OCEP. Entendemos de las grandes falencias que está teniendo la Mutual, tanto en las zonas íntegas como en las zonas más alejadas, donde las prestaciones cada vez son menores, donde nos encontramos que no podemos tener especialistas, donde no podemos hacernos una tomografía, hay que viajar muchísimos kilómetros para poder hacerlo, y para ello estamos haciendo, convocando a todos los trabajadores estatales a la Junta de Firmas para poder presentar el próximo 11 de mayo en la legislatura un proyecto de ley, en donde lo primero que hay que hacer es entender o ver, sanear la deuda que posee nuestra Mutual en primer término. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo tiene que destinar los fondos para poder sanear esta deuda y crear un equipo tripartito en donde tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la mesa conformada por todos los gremios estatales podamos ser un ente de control y así poder, de una vez por todas, que nuestra Mutual, OCEP, pueda brindar en cada punto de la provincia los servicios básicos que se merece cada uno de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas. Morar con felicidad un día del trabajo, básicamente porque el trabajo es uno de nuestros bienes más preciados y de los que más nos faltan. Se decía por ahí, se dijo, que gobernar es dar trabajo y lamentablemente tenemos gobiernos que hace muchos años no cumplen con ese paradigma. Es muy difícil celebrar un día del trabajador cuando tenemos miles y miles de compañeros y de familias que no poseen su trabajo y que no pueden llevar dignidad a su familia. Es muy difícil escuchar a estos políticos que enfrenten, que en esa casa de las leyes, hablan de porcentajes, hablan de crecimiento, que sin duda para el pueblo trabajador son inexistentes. Somos una provincia que lidera al país, lidera al país en índice de inflación, en índice de desempleo y lamentablemente eso nadie lo dice, pero es lo que vemos todos los días en las calles. Ojalá en algún momento podamos confluir todos los compañeros de la clase trabajadora, compañeros y compañeras, no en un solo espacio, pero por lo menos contenido en una sola movilización, en un solo espacio que sí le diga a estos gobiernos que lo que necesitamos es trabajo genuino, que lo que necesitamos es que dejen de avanzar contra nuestros derechos, que lo que necesitamos es que dejen de legislar para quitar beneficios a los trabajadores, que paren con élite en aula, que paren con tantas situaciones que lo único que hacen es atacar el bolsillo del obrero, que nos dejen paritar, que dejen de sacar aumentos por decreto. El día que los trabajadores ¡Buenos días compañeros y compañeras! Buenos días a las organizaciones sociales, que es un placer estar juntos a ustedes, porque sus hijos y sus hijas son los que nosotros tenemos adentro de nuestras escuelas y son con unidad donde vamos a defender la escuela pública. Hoy estamos acá para decirle al gobernador que le exigimos que nos convoca a paritaria salarial. Dijimos que queríamos un bono que no fuera el negro y en unidad, en las escuelas, debatiendo y con otros gremios, no tenemos un bono en negro. Dijimos que el aumento no estuviera atado al presentismo y no tenemos el aumento atado al presentismo. Pero también dijimos que íbamos a estar en la calle si teníamos una inflación superior al aumento. Y por los datos tenemos una inflación superior al aumento. Por eso hoy conmemoramos el primero de mayo detrás de las vallas. Vallas que cada año corren más acá. Porque lo que hemos venido con anterioridad, esas vallas estaban más lejos. Cada vez nos alejan más y nos quieren desoír. Entonces hoy, en unidad con las organizaciones sociales, con la CTA de los trabajadores, con los otros gremios estatales, le exigimos al gobernador que convoque a paritarias salariales. Hoy agradezco a todos mis compañeros y compañeras de militancia porque han viajado desde lejos, porque sabemos que acá es nuestro lugar y acá es donde vamos a estar. Si no nos escuchan donde nos deben escuchar, vamos a seguir en la calle. Vamos a seguir levantando banderas de la escuela pública. Vamos a seguir garantizando derechos. Vamos en unidad y con la convicción de que cada día tenemos que ser más y más, vamos a seguir acá. No bajemos nuestros brazos. Cada vez levantemos más nuestra bandera que ahí están nuestras convicciones. El SUTE debe volver a ser el sindicato que fue y solo va a depender de cada uno de nosotros. Vayamos a nuestras escuelas, convoquemos, necesitamos paritarias y necesitamos debatir. El discurso tan prearmado que tiene este gobernador en ese discurso del primero de mayo, que tan lejos de la gente, de los trabajadores, de las organizaciones, está. Para eso venimos a la legislatura, para traer la voz, para traer los planteos, las situaciones que tenemos los trabajadores del Estado, la situación que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Para eso venimos a la legislatura, para hacer otra voz, esa voz que intentan todos los días callar, con esa pauta millonaria que tienen sobre los medios de comunicación, que intentan invisibilizarnos. Para eso venimos, para decirle a este gobernador, para decirle a los legisladores, a las legisladoras, no todo está tan ordenado como pretenden decir, como pretenden instalar. Tenemos problemas, señor gobernador. Tenemos problemas de distribución de la riqueza, señor gobernador. Los trabajadores de la economía popular necesitan vivienda. Los trabajadores de la educación necesitamos tener un proyecto de ley de educación, no que se anuncie en la legislatura. Necesitamos tener un proyecto de ley que lo discutamos con las organizaciones sociales, que lo discutamos con los trabajadores, que lo discutamos con la jerarquía, que lo discutamos con la comunidad educativa. Ese proyecto de ley queremos, señor gobernador, no esa cosa que anuncia la ANCA para decirle al pueblo de Mendoza que viene por una nueva ley. La nueva ley la tenemos que construir entre nosotros, compañeros y compañeras. Tiene que ser una ley que represente a los comodores, que represente a los trabajadores, que represente la diversidad que tenemos en el sistema educativo. Esa es la ley que necesitamos. Buenos días, compañeras y compañeros. Hoy, desde la UTEP, queremos decirles a ustedes que estamos en la lucha y que vamos a continuar en la lucha porque nuestros derechos todavía no han sido conquistados. La UTEP saluda y dice feliz día de los trabajadores y de las trabajadoras en la Argentina. La economía popular, de las ciudades, los pueblos y las ruralidades, queremos reafirmar nuestro derecho a la tierra, al techo, al trabajo y al agua en cantidad, calidad, suficientes para una vida digna. En estos tiempos se ha hablado mucho de pasar de los planes al trabajo genuino y cuando se habla de planes se piensa en nosotros, en nosotras, las excluidas, los excluidos, el empleo formal. Venimos creando desde hace mucho tiempo nuestro trabajo genuino. Hemos tomado conciencia de la injusticia que sufrimos y nos hemos organizado. Hemos hecho kilómetros de vereda, desagües, placas, atendidos eléctricos. Hemos recuperado miles de toneladas de plástico, papel, cartón, vidrio y metales. Hemos convertido en cuenta de Juntos por el Cambio. Dice que son los dueños de la Argentina y que la culpa de la crisis es consecuencia del gasto público del 0,07% que el gobierno destina en programas sociales. Ocultan que la crisis la generó Cambiemos y sus empresarios amigos fugando 42.000 millones de dólares y que hoy atan al precio de los alimentos a valores internacionales para seguir teniendo ganancias extraordinarias. Debilitar al gobierno nacional y que los mismos vuelvan a sus manos. No les importa una Argentina con la mitad de gente en la pobreza. Los trabajadores y las trabajadoras debemos unirnos fuertemente ante este avance de la derecha fascista que nos quieren ver enfrentados para que ellos sigan dominando los recursos del país y de nuestras vidas. Impulsemos que se investigue la deuda y que esta plasta y que las rentas extraordinarias vuelvan para resolver las emergencias de nuestro pueblo. Vamos por la Ley Nacional General de Tierra, Techo y Trabajo y exigimos que se discutan y voten en la provincia la Ley de Economía Popular y de Vivienda Única para el trabajo y la vida digna de todos los sectores populares. ¡Feliz día, compañeras y compañeros! Desde la ciudad de Mendoza reportó Eduardo Jiménez, Gira Mundo, la televisión comunitaria. ¡Feliz día, compañeros! Gira Mundo, detrás de la televisión humanitaria. ¡Feliz día, compañeros! ¡Feliz día, compañeros! ¡Feliz día, compañeros! Gracias.